Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo hoy lunes 15 de enero de 2024. Son las 8 de la noche en Colombia y damos comienzo a un nuevo video en vivo en esta ocasión de aritmética con 10 ejercicios sobre los polinomios aritméticos con números naturales. Vamos a resolverlos detalladamente, paso a paso, hasta encontrar la respuesta o solución de cada uno de estos 10 ejercicios. Este video va dedicado especialmente para los chicos, para los niños y niñas de primaria que ven este tema por primera vez. Aquí en Colombia eso suele pasar más o menos en el grado quinto de primaria, el último año de la primaria, antes de pasar a la etapa de secundaria. Allí es cuando se ve este tema de los polinomios aritméticos que combina diferentes operaciones con los números naturales, como podemos ver allí. Si vemos suma, resta, multiplicación, división, hay paréntesis. Entonces, bueno, esto no es complicado, simplemente es seguir como unas reglas. Si así como en los juegos de mesa o en los deportes o en los mismos videojuegos, si hay unas reglas que hay que conocer, que hay que aplicar, entonces de igual forma pasa en las matemáticas. Aquí hay que seguir como unas recomendaciones, unas reglas y si esto se aplica de manera correcta, pues no tenemos ningún problema, vamos a llegar al resultado que es el adecuado. Entonces, ese es el objetivo de este video, como les digo, poder explicar estos 10 ejercicios de polinomios aritméticos en el conjunto de los números naturales. Bueno, vamos a saludar, antes de comenzar la clase, a quienes ya me acompañan por aquí en el chat de la transmisión. Muchas gracias por estar aquí ya conectados. Tenemos a Anielis Ferreira Grullón, también tenemos a Rosana Vela desde Mendoza, Argentina. Por aquí saludo también a Dayron Sánchez. Tenemos a Roger Beat Experimentos desde Argentina, también saludándonos. Muchas gracias, Roger Beat. Tenemos a Alskapaf. Carlos Volt, Electrónica y Robótica. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en este directo canal recomendado, ¿no? Del tema de electrónica y robótica, ya saben, de nuestro amigo Carlos Volt, allá en Argentina. También tenemos por aquí a Ricardo Yosa Lucas, desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, Ricardo. Terence Strickman, un saludo muy especial, estimado Terence, allá en México. Muy amable por estar siempre atento a mis directos. Franklin Maradiaga, desde Honduras, nos está saludando. Muchas gracias, Franklin. Javi Molina, también dice que enseña ecuaciones diferenciales. Tengo videos ya de ecuaciones diferenciales. Los puedes encontrar en la lista de reproducción número 8, que está aquí en mi canal principal, Julio Profe. Allí está todo lo de matemáticas superiores, ¿no? Derivadas parciales, integrales dobles. Y tengo algo de ecuaciones diferenciales. Allí están a tus órdenes, esos videos que he producido hasta el momento. Tenemos también aquí a Diana Cova. Bueno, aquí hace una pregunta ya sobre un tema de álgebra. Bueno, te agradezco, Diana, si este comentario me lo dejas cuando ya se habilite la sección de comentarios. Sí, con la pregunta yo la puedo revisar, pues porque aquí tenemos un tema totalmente diferente. O sea, estamos un poco distantes del tema de álgebra. Habla, pues, de un polinomio de cuarto grado, sí. Bueno, de una vez anticipo, eso lo igualas a cero. Puedes usar la factorización. Ahí podrías factorizar una diferencia de cuadrados perfectos. Y también puedes obtener las raíces reales también y también las raíces complejas. Pero déjame el comentario. Cuando se termine el directo, que se habilita la sección de comentarios, allí me lo puedes dejar. Yo tomo nota y te puedo dar una solución, ¿vale? Ade Sanz, también desde Pichanal, Salta, Argentina. Muchas gracias, Ade Sanz. Ah, bueno, Anielis Ferreira, quien nos saludaba al principio desde República Dominicana. Muchas gracias. Mate Electrónica, también dice las matemáticas. Es la raíz de la tecnología. Totalmente de acuerdo. Sin las matemáticas no estaría pasando esto. Que yo pueda hacer una transmisión en vivo, en tiempo real, desde la ciudad de Cali, en Colombia, para que ustedes la puedan ver en cualquier parte del mundo. Como ustedes han visto acá, los comentarios llegan desde México, Honduras, Ecuador, Argentina. Bueno, es increíble. Es una maravilla la era que estamos viviendo de la tecnología y todo gracias a las matemáticas. Allí detrás de todos esos unos y ceros están las matemáticas haciendo su función. Emilio Cajamarca, desde Quito, Ecuador. Magnánimo profesor Julio, agradeciendo y felicitando por su gran labor. Muchas gracias, Emilio. Muy amable por tu mensaje. Mata Electrónica, también sí, nos acompaña desde Cali. Un saludo especial. Carlos Folt, buenas noches. Dice, ajá, en Argentina son dos horas más tarde. O sea, ya son las 10 de la noche y cinco minutos aproximadamente. Jackson García, también por aquí saludando. Estimado Jackson. Roberto Andrés Gracia Medina, desde Cali, también saludando. Muchas gracias, Roberto Andrés. Wilfredo Cotes, desde Puerto Rico, saludando. Robert Kilka, desde Puno. Le digo Perú, pero no es Puno. Claro que Puno, creo que queda en Perú, si no estoy mal. Bueno, ustedes me ayudan ahí, o Robert me ayuda si Puno queda. Claro que sí, si no estoy mal queda en Perú. Bueno, Samudroid. ¿Qué grande iniciaste como gamer? Sí, tengo mi canal de juegos, Julio Profe Gamer, desde hace ya tres años. Bueno, ahora en 2024, en junio de este año, 2024, cumplimos ya cuatro años de haber creado el canal Julio Profe Gamer. Espero también pronto retomar los videos allí, los directos con el tema de League of Legends. Javi Molina también resuelve integrales cíclicas. Bueno, creo que tengo algunos videos de estos que dan integrales que hay que parar en un momento porque si no continúan en un ciclo infinito. Creo que debo tener, sí, ya algunos videos sobre ello. Dice, mata electrónica, los números naturales, lo vi cuando estudié electrónica y electricidad industrial. Muy bien. Elías Rian, saludos. Yerix360, desde Perú. Wilfrido Ramírez, desde Barranquilla. Javi Molina, bueno, muchas gracias. Por aquí saludos, también saludos al Profe Alex. Muy bien, a nuestro querido Profe Alexander Gómez, claro que sí. Fert777. Fermín Morel, desde República Dominicana. Julio César Vázquez, de Los Santos. Saludos, dice Ismael Condori Pali Opayi. Dice, saludos. En Álgebra trabajamos con sumas implícitas. Bueno, no sé exactamente a qué te refieres con eso. Julio César Vázquez, creo que, si no estoy mal, Julio César Vázquez, si no estoy mal, creo que es desde Brasil que nos acompaña. Creo que ya nos ha saludado anteriormente en otros directos. Listo, Gracie Martínez, desde República Dominicana. Irayma Escalona, desde Venezuela. Muchas gracias, Irayma. Moisés Rodríguez, desde Puebla, México. Gracias, muchas gracias por estar pendientes de mi madre, que afortunadamente va mucho mejor, progresando poco a poco cada día en su recuperación. Muchísimas gracias por estar pendientes y enviando la fuerza espiritual, la buena energía para que ella salga adelante. Muchas gracias. Damian Torres, para un servidor, usted es muy educado y fomenta el pensamiento crítico y el pensamiento matemático. Lo importante es aprender y desde México un saludo. Muchas gracias, Damian Torres, por tus palabras. Muy gentil. Carlos Volt, electrónica y robótica. Creo que debería ser un video de álgebra de Boole, álgebra Booleana. Sería excelente con su forma de explicar. Sí, fíjate que en algún momento me tocó dictar la asignatura de matemáticas discretas hace muchos años en una universidad aquí en Cali y tengo por allí algunos apuntes de álgebra Booleana. Me tocaría repasar y volver como a aclarar esos temas, como a tenerlos de pronto un poco más presentes para de pronto sí atreverme a explicar algunas cosas sobre ellos. Es muy interesante ese tema, ¿no? También es fundamental para el tema de la electrónica, el álgebra Booleana. Sí, señor. Vamos a ver. Voy a tenerlo presente. Telmo Miguel Espado Porto. Buenas noches, estimado Telmo, quien nos acompaña desde La Paz, en Bolivia. Muchas gracias, Telmo. También para ti un excelente 2024. Ah, perdón. Julio César Vázquez de Los Santos, perdón, es de México. Pensé que era de Brasil. Muchas gracias, Julio César, por aclarar. Gracias, estimado Telmo Miguel. Muy amable por tus buenos deseos para mi madre. Gracias, gracias. Brenda Guadalupe Fraga Ruiz. Saludos también. Listo, vamos a comenzar la clase. Ya saben que pueden dejar sus mensajes allí, sus comentarios, obviamente pues con toda la educación que yo siempre les pido. Y una vez yo termine la clase, vuelvo con ustedes para revisar sus mensajes allí en el chat. Entonces vamos a dar inicio a la clase con el sonido de la campanita y después regreso con ustedes. Tenemos en esta ocasión 10 ejercicios sobre polinomios aritméticos, es decir, expresiones con números naturales que combinan las cuatro operaciones. Allí observamos suma, resta, multiplicación, división y también observamos paréntesis. Entonces, lo que debemos hacer para resolver ese tipo de ejercicios donde hay una combinación de operaciones y eso que se llaman polinomios aritméticos, pues hay que seguir unas reglas. Así como en los juegos de mesa o en los deportes o en los videojuegos, hay unas reglas que se deben conocer. De igual forma, en las matemáticas también hay como un reglamento, como unos pasos que se deben seguir, que hay que respetar para hacerlo correctamente. Igual que pasa, por ejemplo, en la programación. Cuando se genera una secuencia de pasos para hacer un programa en cualquier lenguaje, pues al final eso debe tener una lógica, un desarrollo para que al final el programa produzca los resultados esperados. Entonces, muy similar ocurre acá y para facilitar eso, bueno, existen como técnicas que ya han aparecido, no son de mi autoría, simplemente sé que existen porque las he visto, muchos me las han comentado. Una de ellas se llama PEMDAS, ¿sí? Y PEMDAS es simplemente como una abreviatura que nos facilita o nos ayuda para recordar el orden en que se deben ejecutar las operaciones en ese tipo de ejercicios. La P quiere decir potencias, la E exponentes, la M multiplicaciones, la D divisiones, la A adiciones y la S sustracciones. Entonces, potencias, exponentes, multiplicación, división, adición y sustracción. PEMDAS es una ayuda para resolver este tipo de situaciones. Por ejemplo, claro, en los ejercicios del 13 en adelante vemos paréntesis, o sea, allí tendríamos que empezar por resolver los paréntesis. Y después ya el resto de operaciones que observemos allí. Por ejemplo, exponentes, allí no tenemos, en esta ocasión no hay potencias. Entonces, recuerdo que, les recuerdo, una potencia es por ejemplo, esto que tenemos así, ¿no? 4 elevado a la 2 o 4 al cuadrado. Recordemos que esto es 4 por 4 y esto al final nos da 16, ¿no? O sea, esto es una potencia que tiene base, tiene exponente. Pero aquí en este, en estos 10 ejercicios no tenemos esto, o sea, no tenemos exponentes o potencias. O sea, que por este lado podemos estar tranquilos porque solamente vamos a encontrar paréntesis, multiplicación, división, adición y sustracción. Esta es una técnica, por así decirlo, que nos ayuda un poco a recordar el orden en que se deben ejecutar esas operaciones. Y hay otra que también he visto que me la han dejado en los comentarios muchas veces, que se llama PAPO MUDAS. PAPO MUDAS. Y básicamente es lo mismo. PA de paréntesis, PO de potencias, multiplicación con MU, de división a adición y sustracción. Entonces, paréntesis, potencias, multiplicación, división, adición, sustracción. PAPO MUDAS o PENDAS, cualquiera de las dos, nos va a dar una manito, sí, una ayuda para resolver correctamente este tipo de situaciones. Vamos entonces con el primer ejercicio que, a ver, yo estos ejercicios los quiero mostrar, quiero mostrarles que se pueden hacer de dos maneras. Una es en forma vertical y la otra sería en forma horizontal. Vamos a hacer, por ejemplo, el primer ejercicio por acá de forma vertical y después yo lo resuelvo allá en este espacio de manera horizontal para que ustedes conozcan las dos formas. Tenemos 9 por 2 menos 5 más 3. Entonces, tenemos allí números conectados por diferentes operadores. Aquí hay multiplicación, resta y suma. Entonces, bueno, vamos a seguir esto. Tenemos multiplicación, resta y suma. Entonces, si vamos siguiendo PENDAS o PAPO MUDAS, pues encontramos que primero va la multiplicación y la división y después las adiciones y las sustracciones, o sea, las sumas y restas. Entonces, acá tenemos resta, suma, multiplicación. Primero hay que ejecutar la multiplicación. Entonces, primero ejecutamos esta operación 9 por 2. A ver, recordemos que todas las operaciones suma, resta, multiplicación y división son operaciones binarias. O sea, ocurren siempre entre dos números, sí, entre dos cantidades. Aquí está. La multiplicación 9 por 2, pues ocurre entre dos números que son el 9 y el 2. Este es el multiplicando, este es el multiplicador. Estos números se conocen como factores, ¿no? Sí, son los componentes de una multiplicación. Entonces, 9 por 2 nos da 18. Y atención, el resto hay que volverlo a escribir, ¿sí? Allí, pues, tenemos que dejar un poquito la pereza de escribir. No, toca volver a escribir eso para llevar el ejercicio con mucho orden. O sea, aquí es importante el orden que vamos llevando en el desarrollo del ejercicio. Cada paso muy organizado con su igual a la parte, pues, en la izquierda, ¿sí? Para mostrar la secuencia de esos pasos. Entonces, hasta allí, pues, hemos ejecutado esta operación, ¿no? 9 por 2 que nos da este resultado de aquí, que es 18, ¿sí? Primero la multiplicación. No hay división. Entonces, multiplicación, división, listo. Solamente multiplicación. Ahora sí vamos con las adiciones y sustracciones. Listo, entonces, ahora tenemos solamente resta y suma. O sea, ya no tenemos multiplicación, ya la resolvimos. Ahora tenemos resta y suma. Entonces, cuando tenemos adición y sustracción, pues, siempre debemos proceder de izquierda a derecha. O sea, adición y sustracción, digamos que son dos operaciones que están al mismo nivel de importancia. Entonces, debemos proceder de izquierda a derecha. En este caso, pues, efectuamos primero 18 menos 5. La primera operación que nos encontramos de izquierda a derecha es esta resta. Este es el minoendo. Este es el sustraendo. 18 menos 5 nos da como resultado 13. Y escribimos lo demás. O sea, el más 3. Entonces, a ver, aquí hemos ejecutado esta operación. 18 menos 5 que nos da este 13. Y llegamos a la última operación, que es una suma. 13 más 3 que nos da como resultado 16. Eso es todo. Ese es el orden, digamos, en que se deben ejecutar estas operaciones para ese primer polinomio aritmético. Vamos a resolverlo acá, de forma horizontal. Como les digo, aquí lo hemos ejecutado en forma vertical. Pero también se puede desarrollar de manera horizontal, de la misma forma. Tenemos multiplicación, resta y suma. Primero se ejecuta la multiplicación, o sea, 9 por 2 que nos da 18. Y escribimos lo demás. O sea, menos 5 y más 3. Ahora, igual, aquí, de izquierda a derecha, porque tenemos resta y suma, dos operaciones del mismo nivel de importancia. Entonces, vamos de izquierda a derecha. 18 menos 5. Eso nos da 13. Y a eso se le suma 3. Si volvemos a escribir el más 3. Y finalmente resolvemos esa suma que nos ha quedado. Pero, 13 más 3 que nos da 16. Entonces, miren que nos da exactamente lo mismo, trabajándolo de forma horizontal o si lo trabajamos de forma vertical. Cuando trabajamos de forma vertical, observen que aquí se nos forma como una especie de triángulo, ¿no? O sea, siempre pasa esto. O sea, la operación que primero aparece, digamos, así muy extensa, ella poco a poco se va reduciendo hasta que llegamos al resultado final. Sí, básicamente, eso es una característica de resolver el ejercicio de forma vertical. Listo. Ya tenemos entonces el primer ejercicio, el primer polinomio aritmético resuelto. Vamos con el segundo, donde tampoco tenemos paréntesis. Vamos a hacerlo acá también de forma vertical. Y ya, pues, los demás los vamos haciendo allá de manera horizontal. Tenemos esta operación. Tenemos resta, división y resta otra vez. Entonces, bueno, seguimos esta indicación, PEMDAS o PAPOMUDAS, cualquiera de las dos, la que más les guste. Identificamos resta, división, resta. Entonces, en este caso, pues, tenemos una operación de mayor importancia o de mayor jerarquía, ¿no? Que es la división. Siguiendo este orden, aquí está, división antes que adición y sustracción. Bueno, en este caso, vemos sustracciones o restas y división. Tenemos estas dos, ¿no? La D y la S. División y sustracción. Entonces, primero va la división. Bueno, listo, entonces vamos a ejecutarla. Nos queda 14 menos, aquí, tenemos una operación que ocurre entre dos cantidades. Recuerden, siempre son operaciones binarias. Aquí está el dividendo, acá está el divisor. Entonces, 20 dividido entre 4, eso nos da 5. Y esto nos queda luego menos 1, ¿sí? Hemos ejecutado la división. También se podría, digamos, presentar de esta forma, ¿no? Es otra forma de mostrar que esta operación de estos dos números produce este resultado que es el 5. Es otra manera de ir como mostrando cómo se van generando los nuevos números. ¿Qué tenemos ahora? Resta y otra vez resta. Entonces, vamos de izquierda a derecha. Estamos aquí, ¿no? En sustracción. Operaciones del mismo nivel de importancia. Entonces, vamos de izquierda a derecha. Vamos primero con esta resta, ¿no? 14 menos 5, eso nos da 9. Binuendo, sustraendo, aquí está la diferencia. Y luego anotamos este menos 1. Este toca volverlo a escribir. Y después ya ejecutamos esta última resta que nos queda. 9 menos 1 que nos da 8. Este es el resultado final. De nuevo, miren acá el triángulo que les digo. ¿Sí? Se va formando como una especie de triángulo a medida que la operación se reduce hasta que llegamos al resultado final. Vamos a resolverla acá entonces de forma horizontal. Entonces, si identificamos resta, división, resta. Primero se hace esta división. Entonces, nos queda, bueno, 14 vuelve a escribirse. Este número vuelve a escribirse. Este menos se vuelve a escribir. Ejecutamos esta operación. 20 dividido entre 4 nos da 5. Y luego esto menos 1. Seguimos entonces de izquierda a derecha porque tenemos resta y resta. 14 menos 5 nos da 9. Y escribimos el menos 1. Al final nos queda la resta 9 menos 1 que nos da 8. Entonces, miren de las dos maneras. Horizontal y también vertical. La que ustedes prefieran. Como ustedes se sientan más cómodos. Al final, se trata es de hacerlo bien. Y como les digo, respetando cada paso del proceso. Vamos con la siguiente. Vamos a hacerla de forma horizontal. A ver, tenemos allí ya un paréntesis. Tenemos, bueno, división. Aquí tenemos un paréntesis que nos encierra resta y suma. Entonces, atención. El paréntesis va primero, ¿no? Entonces, allí sí es importante tener en cuenta que primero debemos ejecutar esa operación que está encerrada con paréntesis. Entonces, 48 se queda en espera. El símbolo de la división también en espera. Y vamos a resolver esto. Vamos a abrir entonces el paréntesis porque allí vemos que hay más de una operación, ¿no? O sea, tenemos, bueno, resta y suma. Entonces, comenzamos de izquierda a derecha. Operaciones del mismo nivel de importancia. 15 menos 8 nos da 7. Y nos queda luego más 1. Y cerramos el paréntesis. Seguimos. Nos queda 48. Dividido. Aquí, efectuamos esta operación. 7 más 1. Ya una operación, pues, una suma, una operación binaria. Estos son los sumandos. 7 más 1 nos da 8. Y miren que aquí ya puedo quitar el paréntesis. Claro, cuando ya dentro del paréntesis me quedan, pues, una sola operación, ¿no? Que ocurre entre dos números. Repito, son operaciones binarias. Entonces, en el momento en que ejecutamos ya esa operación, el paréntesis automáticamente se desaparece. Que es lo que está pasando aquí, ¿no? 7 más 1 nos da 8. Ya no es necesario colocarle paréntesis al 8 porque ya resolvimos la operación. Entonces, bueno, al final tenemos 8. Si alguien, o sea, si ustedes quieren atención. Esto, pues, yo aquí lo estoy haciendo con todo el detalle. Pero si ustedes desean hacer esto de una vez en su mente, ¿sí? Dicen 15 menos 8, se da 7. Retienen el 7 en su mente y le suman 1. Eso les da 8. Entonces, saltarían directamente acá. ¿Sí? Digamos que se podrían ahorrar este pasito de acá. Eso ya queda, pues, a discreción de ustedes. Si ustedes se sienten totalmente seguros de este resultado, haciéndolo mentalmente. Entonces, ya pueden pasar directamente acá a la división. Y se resuelve. 48 dividido entre 8, pues, nos da 6. Bueno, muy importante saberse las tablas de multiplicar, por supuesto. También las divisiones. ¿Sí? Que número multiplicado por 8 nos da 48, pues, es el 6. Allí está entonces el resultado de esa tercera operación o el tercer polinomio aritmético. Vamos con el cuarto ejercicio. Donde también, a simple vista, vemos que hay paréntesis. Entonces, de nuevo, comenzamos resolviendo los paréntesis. Entonces, bueno, aquí tenemos en el primer paréntesis una sola operación. Entonces, vamos a resolverla. Sería 4 más 6, que nos da 10. Ya podemos quitar ese paréntesis. Ya no es necesario, porque solamente teníamos una operación dentro de este paréntesis. Luego tenemos por... Vamos con la siguiente operación, que está encerrada con paréntesis. Es una resta. 5 menos 2 nos da como resultado 3. También se le quita el paréntesis de una vez. Luego tenemos dividido 6. ¿Sí? Este 6, pues, está solito, sin paréntesis. Y esto multiplicado por aquí. Otra operación encerrada con paréntesis. Una suma. Entonces, resolvemos esta operación. 3 más 1 nos da 4. Y listo. Pues, lógicamente, 4 ya sin paréntesis. Claro, miren cómo la operación ya queda mucho más simple. Y allí simplemente, pues, bueno, repetí la palabra simple y simplemente no importa. De aquí tenemos multiplicación, división, multiplicación. O sea, estamos aquí, ¿no? Atención. Estamos en la parte de multiplicación y división. Allí debemos tener cuidado, porque de pronto PEMDAS, o PAPO MUDAS, nos dice que primero va la multiplicación y después va la división. Ojo, nos aparece primero la multiplicación, luego la división. Pero hay que tener cuidado con eso, porque cuando tenemos multiplicación y división, como en este caso, ¿no? Multiplicación, división, multiplicación. Hay que ir de izquierda a derecha. Siempre que tengamos operaciones del mismo nivel de importancia, como multiplicación y división, o suma y resta, debemos proceder de izquierda a derecha. Ese es el orden correcto. Entonces, bueno, de izquierda a derecha, comenzamos con lo primero que nos encontramos. 10 por 3, que nos da 30. Lo demás vuelve a escribirse. O sea, divido 6 por 4. Luego, seguimos de izquierda a derecha. Tenemos aquí esta división. 30 dividido entre 6. Eso nos da 5. Escribimos lo demás, que sería por 4. Y finalmente, resolvemos esa multiplicación. 5 por 4, que nos da 20. 20 sería entonces el resultado de ese cuarto ejercicio. Ese cuarto polinomio aritmético. Entonces, ya saben, si tenemos operaciones del mismo nivel de importancia, como multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha. Y vemos que la operación poco a poco se va reduciendo. Muy importante escribir lo demás. O sea, resuelvo esto, me da 30, escribo lo demás. Dividido 6 por 4. Resuelvo esto, me da 5, escribo lo demás por 4. Hasta que ya al final nos queda una operación simple o sencilla entre dos números, que nos producen el resultado final. Sí, muy importante seguir ese orden. Vamos ahora con el quinto ejercicio. También de izquierda a derecha. Ya saben, todos estos ejercicios también los pueden resolver de manera vertical. Como he mostrado los primeros. De forma vertical. Y se va formando como ese triángulo. O sea, la extensión del ejercicio cada vez es menor hasta que se llega al resultado final. Vamos con el quinto ejercicio. Donde tenemos paréntesis. Allí, de una vez detectamos que hay paréntesis. Entonces, vamos a resolver primero esa operación. Nos queda entonces 18. Este 18 se vuelve a escribir. El símbolo de la división. Aquí, 3 por 2 nos da 6. Ya sin paréntesis. Porque solo teníamos aquí dentro del paréntesis una operación. Y escribimos lo demás, que sería más 4. Listo. ¿Qué tenemos entonces allí? ¿O qué podemos identificar? Tenemos división y suma. Entonces, bueno. Aquí está. Multiplicación, división, adición, sustracción. Entonces, tenemos división y tenemos adición. O sea, suma, ¿no? Adición es lo mismo que suma. Entonces, división y adición. Entonces, primero se hace la división. Recuerden, todas las operaciones son binarias. 18 dividido entre 6. Eso nos da 3. Dividiendo divisor, nos produce el cociente, que es 3. Y escribimos lo demás, que sería más 4. Y listo. Hemos desembocado en una suma. 3 más 4, que nos da 7. Es el resultado final de ese quinto ejercicio. Vamos con el sexto. Entonces, en el sexto ejercicio, tenemos también un paréntesis. Allí se ve claramente el paréntesis. Vamos a resolver entonces primero esta operación. Tendríamos 20 menos... A ver, 11 menos 4. Esto nos da 7. Ya podemos quitarle el paréntesis y escribimos lo demás, que sería por 2. ¿Listo? La operación ya está mucho más sencilla. Observamos allí resta y multiplicación. Entonces, a ver. Multiplicación va primero que la sustracción o la resta, ¿no? Tenemos estas dos, multiplicación y sustracción. Aquí, MU y sustracción. Entonces, bueno, primero se hace la multiplicación. El 20 queda en espera. Volvemos a escribir el 20. El menos también lo volvemos a escribir. Porque primero hay que resolver esta operación. Esta multiplicación que ocurre entre dos números. 7 por 2 nos da 14. ¿Listo? Ya nos ha quedado entonces una resta. Es la única operación que nos falta por resolver. Aquí está el minuendo y el sustraendo. Entonces, 20 menos 14. ¿O cuánto le falta a 14 para llegar a 20? La respuesta sería 6. 6 es el resultado. O la diferencia, ¿no? Recordemos los elementos de la resta. Minuendo, sustraendo. Y esta es la diferencia. El resultado de esta operación llamada resta. ¿Listo? Entonces, 6 es el resultado justamente del ejercicio número 6. Vamos ahora con el 7. En el ejercicio 7, también observamos paréntesis. Vemos allí un único paréntesis que encierra la operación 9 menos 7. Entonces, vamos a comenzar por resolver esa operación encerrada con paréntesis. Todo lo demás hay que volverlo a escribir. Atención. Sin pereza de escribir esto y esto se escribe otra vez. Resolvemos esta operación. 9 menos 7 que nos da 2. Ya ejecutamos lo del paréntesis. Y escribimos todo lo demás. Por 4 menos 12. O sea, todo lo demás se vuelve a escribir tal como está. Lo único que cambió fue que se ejecutó esta operación del paréntesis. Y nos produjo este 2. ¿Qué tenemos allí? Observamos división, multiplicación y resta. Entonces, atención. Tenemos primero esta categoría, ¿no? Lo que son multiplicaciones y divisiones. Y después tenemos la resta o sustracción. Pero, lo que les decía hace un momento, ¿no? Aquí tengo dos operaciones. División y multiplicación del mismo nivel de importancia. Debemos proceder de izquierda a derecha. Repito. No que porque PEMDAS o PAPOMUDAS primero presenta la multiplicación y después la división. No quiere decir que primero se hace esta multiplicación y después la división. No. Mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con esta partecita de acá. No. Tengo operaciones del mismo nivel de importancia. Procedo de izquierda a derecha. ¿Sí? Ese es el orden en que se deben ejecutar. Entonces, lo primero que me encuentro de izquierda a derecha es esta división. Entre 16 y 2. Entonces, la efectuamos. 16 dividido entre 2 nos da 8. Y escribimos lo demás. Por 4 menos 12. ¿Sí? O sea, miren. Todo lo demás vuelve y se escribe tal cual. Sin presentar ningún cambio. Resolvimos fue esta división. Que está primero antes que la multiplicación. ¿A qué llegamos? A esta multiplicación y una resta. Entonces, de nuevo. Vamos primero con la multiplicación antes que la resta. Resolvemos 8 por 4 que nos da 32. Y luego, pues esto menos 12. 32 menos 12. Bueno, es una resta que podemos hacer de forma horizontal. O si queremos, ¿no? También de forma vertical. Si los niños prefieren hacerla así de forma vertical. Adelante. Restamos unidades. 2 menos 2 nos da 0. Restamos decenas. 3 menos 1 nos da 2. El resultado sería 20. Como ustedes prefieran. Aquí lo importante, atención, es no arriesgarse. ¿Sí? Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo de forma correcta. Entonces, si necesitan, aparte, hacer la operación. Por favor, no duden en hacerlo. O sea, lo importante, repito, es hacerlo bien. Entonces, 20 es el resultado del ejercicio número 7. Pasemos al número 8. En el número 8, atención, observamos por aquí un paréntesis y por acá otro. O sea, ya tenemos dos paréntesis. Eso quiere decir que, bueno, debemos empezar por los paréntesis. Entonces, vamos a ejecutar estas operaciones. Todo lo demás quedará igualito y en espera. Comenzamos por esta operación. Esta resta que está encerrada con paréntesis. 20 menos 5, eso nos da 15. Entonces, 15 es el resultado de esa resta. Escribimos lo demás, ¿no? Dividido 3 más 4 por... Y aquí, llegamos al otro paréntesis. 10 menos 4. Resolvemos esta resta. Eso nos da como resultado 6. Y ya no tenemos paréntesis. ¿Qué tenemos ahora? División, suma, multiplicación. Entonces, bueno, según PEMDAS o PAPO MUDAS, pues primero se ejecutan multiplicaciones y divisiones. Y después, las adiciones y sustracciones. O sea que aquí, ya como no hay paréntesis, si tenemos las operaciones libres, por así decirlo, pues tenemos división, suma y multiplicación. Entonces, vamos primero con lo que es la división. Y en el mismo paso podemos ejecutar la multiplicación. Sí, eso lo podemos hacer porque están, digamos, separadas por una suma. O sea, puedo hacer este paso y este... O sea, esta operación y esta otra en el mismo paso. Tenemos 15 dividido entre 3. Esto nos da 5. Más aquí 4 por 6 que nos da 24. O sea, en el mismo paso ejecutamos esta división y esta suma. No hay problema. Sí, porque, digamos, no están conectadas entre sí por otra multiplicación o división. No están conectadas por una suma, que es la operación que se deja para el final. Entonces, vamos a resolver ya finalmente 5 más 24 y eso nos da como resultado 29, ¿sí? Pues ahí simplemente sumamos las unidades. 5 más 4 nos da 9. Las decenas quedan iguales como 2. Entonces, 29 sería la respuesta del ejercicio número 8. Vamos entonces ahora al 9. Ejercicio número 9. Atención, donde observamos dos paréntesis. Aquí hay un paréntesis, aquí tenemos el otro. Entonces, comenzamos resolviendo los paréntesis. Atención, dentro de este paréntesis hay dos operaciones. Tenemos multiplicación y tenemos suma. Dentro de este paréntesis solamente tenemos una operación. Entonces, vamos a comenzar aquí, pero también respetando el orden de las operaciones. Si tenemos multiplicación y suma, recordemos que primero se hace la multiplicación. Entonces, en ese caso, abrimos el paréntesis porque vamos a ir por etapas resolviendo primero esta multiplicación. 9 por 6 que nos da 54. Y escribimos el otro número que queda en espera. O sea, más 16. Dividido. Aquí, si queremos, se podría resolver de una vez esta operación. ¿Sí? Pues no tiene inconvenientes si se resuelve en este mismo paso. O si quieren, la dejamos para el siguiente paso. En que resolvemos esto y resolvemos el otro paréntesis. Se podría hacer de las dos formas. No pasa nada. Porque, repito, aquí dentro de este paréntesis solamente hay una división. Solamente hay una operación por resolver. Mientras que allá hay dos. Por eso lo hago por etapas. Entonces, hagamos esta de una vez. 20 dividido entre 2 nos da como resultado 10. Sí, no pasa nada si lo hacemos en ese mismo paso. Vamos entonces ahora sí a lo que nos queda por hacer. Tenemos este paréntesis. Entonces, bueno, resolvemos primero lo que hay aquí encerrado que es una suma. 54 más 16. A ver, sumamos las unidades. 4 más 6 nos da 10. Llevamos una. Una decena. 5 más 1 nos da 6. Y una decena que llevamos nos da 7. O sea, al final nos da 70. Y nos queda 70 dividido entre 10. O sea, al final todo eso se reduce a una división. 70 dividido entre 10. 70 es el dividendo. 10 es el divisor. Bueno, y esta división pues nos podemos preguntar 10 multiplicado por qué número nos da 70. Nos vamos a la tabla del 10 y encontramos que es el 7. O sea que 7 es la respuesta del ejercicio número 9. Y vamos al último. Al ejercicio número 10 donde observamos a ver, tenemos aquí 1, 2, 3 paréntesis. Entonces vamos a aplicar primero lo que es la solución de lo que está encerrado con paréntesis. Veamos entonces el primero. 90 menos 10. Esto nos daría 80. ¿Sí? Esta primera restica nos da 80. Ya podemos quitar el paréntesis. Luego tenemos por aquí 6 dividido entre 3. Esa división nos da como resultado 2. También quitamos el paréntesis. Y después nos queda más 5 por 8 que nos da 40. También quitamos el paréntesis. ¿Listo? Ya nos queda una operación a un conjunto de operaciones pues mucho más sencillo. ¿Sí? Ya sin paréntesis. Entonces donde simplemente observamos multiplicación y suma. Entonces de acuerdo con esto pues primero va la multiplicación antes que la adición. O sea que la suma. Multiplicación antes que la suma. Que la adición. Entonces resolvemos primero esta multiplicación que repetimos ocurre entre dos números multiplicando y multiplicador. ¿Sí? O factores que se conocen también. 80 por 2. Eso nos da 160 ¿no? Sería multiplicar 2 por 0 nos da 0. 2 por 8 nos da 16. Y escribimos lo demás. O sea el más 40. Hay que volver a escribir el más 40. Y al final resolvemos o ejecutamos esta última operación que es una suma ¿no? 140 más 60. Bueno podemos sumar las unidades. Nos da 0. 0 más 0 nos da 0. Vamos con las decenas. 6 más 4 nos da 10. Escribimos el 0 llevamos 1. 1 que pasa a las centenas ¿no? O sea quedaría aquí encima del 1. Y 1 más 1 nos da 2. O sea 2 centenas. Al final nos da el número 200. Entonces 200 es el resultado para el ejercicio número 10. Y de esa forma terminamos. Tenemos allí entonces resueltos esos 10 polinomios aritméticos. Repetimos son expresiones que combinan ¿no? Las distintas operaciones entre números naturales. En este caso combina suma resta multiplicación división y también pues adicionalmente tiene paréntesis ¿no? Muy importante que si hay paréntesis pues esos paréntesis son como o sea automáticamente son como como que priorizan ¿no? O sea le dan más importancia a esa operación que se encuentra encerrada por eso esas operaciones hay que atenderlas primero ¿sí? Y lo demás se queda en espera. Ya saben no les dé pereza escribir resolviendo el paréntesis todo lo demás queda intacto hay que volverlo a escribir hasta que ya la operación pues va quedando sin paréntesis y allí es cuando ya aplicamos el resto ¿no? O sea multiplicación división adición sustracción aquí también ¿no? Multiplicación división adición y sustracción repito en estos 10 ejercicios no tuvimos exponentes o potencias ¿sí? Eso será tema para otro video para otra explicación en este caso no tuvimos la presencia de potencias solamente multiplicación división suma y resta y los paréntesis entonces bueno aquí les queda a sus órdenes un nuevo video de aritmética del tema de los polinomios aritméticos con números naturales y listo de esta forma terminamos la clase con el sonido de la campanita vuelvo con ustedes por acá un momentico me acomodo este micrófono que es que se me se me mueve el cable por eso seguramente ustedes escuchan allá un ruido listo vamos aquí entonces a ver a leer los mensajes a ver me devuelvo un poquito por aquí ya hemos quedado en bueno Brenda Guadalupe Fraga Ruiz también creo que la había saludado ya ah ya aquí me está escribiendo Ismael Condori a ver 2x menos 4y bueno pero no entiendo no tengo el concepto eso que me estás diciendo de que se hizo implícito bueno también sería un tema o algo que te pediría que me lo dejes en los comentarios ahora que se habiliten que puedan escribir comentarios o sea debajo del video cuando ya termine el directo me escribes ya con todo el detalle que es lo que necesitas a ver si yo puedo darte una ayuda con ese tema en este momento no podría hacerlo la verdad no no capto pues exactamente de qué se trata dice José Ordoñez hace poco lo empecé a seguir y me ha ayudado a mejorar mi entendimiento matemático bueno José muchas gracias tienes a la orden todos los videos que he producido Antonella Divani Divagio desde Chile muchas gracias Antonella famoso milena un saludo muy especial para ti muchas gracias por estar aquí presente en el chat muchas gracias Jorge Morales dice desde el banco Magdalena mil bendiciones profe he aprendido mucho con usted muchas gracias Jorge muy amable saludos especiales allá en Magdalena Mario Vergara también desde Zagún Córdoba muy bien el departamento de Córdoba hace rato que no estoy por allá fui a Montería hace ya un tiempo ajá y bueno también creo que visité CRT si no estoy mal CRT me parece que está en Córdoba si no me falla la memoria bueno por allá estuve también muchas gracias Blustin Blaze por acá reportándose en el super chat muchísimas gracias estimado Blustin Blaze por tu aporte en el super chat mil gracias por apoyar mi mi trabajo educativo muchas gracias por ese apoyo muy gentil el nini que es eso del nini no sé dice Eric Salvatierra dice me gustaría que usted hiciera un video tutorial acerca de estimaciones y mediciones específicamente con el tema de la propagación de errores o de incertidumbres creo que tengo un video de eso fíjate que yo hice unos cursos de física están aquí en este canal Julio Profe fueron unos cursos para los temarios de España de lo que es el grado cuarto de la ESO y el grado primero de bachillerato en España en el de primero de bachillerato si no estoy mal creo que tengo videos de estos temas que me estás mencionando allí te invito a que revises esa lista de videos que se llama curso de física para el grado primero de bachillerato en España está en este canal Julio Profe revisa por favor las listas de reproducción y allí creo que tengo algo sobre ello de errores incertidumbre todas estas cosas así que creo que te puede servir Milena Fierro Mera gracias por aclarar lo de izquierda a derecha muy importante eso sí es súper importante claro porque repito acá no lo especifica ¿no? ojo tengo multiplicación división adición y sustracción entonces uno podría pensar que es que siempre va la multiplicación antes que la división y que en el caso de la adición y la sustracción siempre va primero la adición y después la sustracción y no es así claro bien 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 pertinente esa observación de parte de Milena Fierro porque claro repito son operaciones del mismo nivel de importancia ¿no? multiplicación y división miren miren este ejemplo o sea vamos a escribirlo por acá aquí tengo espacio digamos que yo tengo 12 dividido por ejemplo a ver sí hagámoslo así con 4 por 3 por ejemplo miren yo tengo esa operación 12 dividido 4 por 3 resulta que si yo me o sea le hago caso a ciegas a pendas ¿qué me está diciendo pendas? que es que primero hago la multiplicación y después hago la división entonces no sé alguien diría no es que primero debo hacer esta multiplicación ¿sí? el 4 por 3 que me da 12 o sea esto de aquí lo ejecuto primero me da 12 y al final ¿qué me queda? 12 dividido entre 12 ¿y cuánto es 12 dividido entre 12? pues 1 si alguien podría decir no es que eso da 1 porque es que así me lo dice pendas ¿no? o papo mudas primero va la multiplicación y después va la división aquí está primero la multiplicación y de último hago la división pues no ahí hemos cometido un error ¿sí? porque ya saben o sea multiplicación y división multiplicación y división son operaciones del mismo nivel de importancia entonces a ver esto por aquí es incorrecto ¿qué es lo correcto? si tengo 12 dividido 4 por 3 entonces voy de izquierda a derecha ¿qué me encuentro primero? la división 12 dividido entre 4 me da 3 o sea primero hago esta operación de aquí que me da 3 y después si ejecuto el resto por 3 ¿listo? entonces ahora 3 por 3 me da si aquí me cabe todavía estoy dentro del área de trabajo atención 3 por 3 me da 9 esto si es correcto ¿sí? esto no entonces si es bien importante tener claro que cuando me presentan PEMDAS o PAPO MUDAS cuando aquí dice multiplicación y división hay que tener eso claro o sea es como como una regla adicional que se debe conocer y es que vamos de izquierda a derecha ¿sí? siempre de izquierda a derecha como les digo por eso insisto mucho en que las operaciones las 4 operaciones básicas suma resta multiplicación y división con números naturales son operaciones binarias o sea siempre ocurren entre 2 cantidades y vamos de izquierda a derecha siempre los 2 primeros numeritos que nos encontremos allí entre ellos hay un operador ejecutamos esa operación lo demás espera lo demás se queda allí vuelve y se anota vuelve y se escribe y queda en espera y luego seguimos en el siguiente paso otra vez de izquierda a derecha y así nos vamos yendo hasta que como les dije la operación se va reduciendo va quedando como un triángulo y ya llegamos al resultado final entonces es bien importante conocer eso o sea repito como lo mencioné así como en los juegos de mesa como en los videojuegos como en los deportes hay un reglamento unas reglas que hay que conocer igual en matemáticas esas reglas hay que saberlas para poder desarrollar de manera correcta pues un ejercicio sigo por acá a ver me devuelvo un poquito que se me movió el chat ah bueno si estábamos con Milena Fierro que hizo la observación muy bien muchas gracias por por si por por mencionarlo porque es es algo donde hay que hacer bastante hincapié por aquí Dylan Ortega bueno Abigail XD saludando me dan contexto bueno el contexto son operaciones combinadas con números naturales o polinomios aritméticos Gloria Cadena Mendoza saludando muy buena la explicación gracias profesor bueno gracias a ti Gloria muy gentil por tu mensaje muy amable Leonardo Ospina Mejía buenas noches ese tipo de ejercicios parecen sencillos pero se tienen reglas para hacerlo bien gracias dice si señor así es hay que conocer esas reglas de juego repito antes de pues de ejecutar esas diferentes operaciones ajá por acá dice Master Juan el paréntesis no siempre tiene que ser así hay otra forma de resolver estas operaciones ya que existen más propiedades para llegar al mismo resultado es bueno aclarar que de otras maneras atención y Master Juan claro para quien ya por ejemplo conoce la propiedad distributiva entonces por ejemplo digamos a ver ejemplo aquí aquí si alguien ya conoce la propiedad distributiva entonces dice 4 por 10 me da 40 y 4 por menos 4 me da menos 16 claro digamos no ejecutó primero el paréntesis sino que aplicó la operación distributiva pero quiero que por favor se ubiquen quiero y esto lo dije desde el principio este video va dedicado especialmente para los niños y niñas de nivel primaria que están viendo ese tema por primera vez donde todavía no se conoce esa ese procedimiento de la propiedad distribuida perdón distributiva para poder romper o destruir esos paréntesis esos signos de agrupación claro es algo que ya se ve más adelante incluso cuando ya se entra a manejar el álgebra ¿no? ¿sí? que uno puede claro yo puedo omitir de alguna forma resolver primero lo que está dentro de los paréntesis y aplicando otras propiedades como la distributiva entonces elimino los paréntesis y ya puedo resolver de corrido entonces espero que eso quede claro para que después no vayan a aparecer diciéndome que es que yo los estoy imponiendo o los estoy obligando a que lo hagan de determinada forma simplemente estamos pues siguiendo esta recomendación o sea esto es bastante útil o sea no hay que decir no es que esto no sirve es que esto es para confundir a los estudiantes o para obligarlos a que piensen de cierta manera no es así quiero dejar eso muy claro porque como lo dije anteriormente así como en la programación es que el ejemplo más claro es la programación si yo no conozco el orden en que se deben colocar las instrucciones o los comandos en un programa pues no va a funcionar o sea si yo lo hago como yo creo o de la forma que a mí se me ocurre que puede funcionar de pronto no es la correcta y al final el programa no nos ejecuta lo que deseamos es lo mismo que pasa en el fútbol si yo entro a la cancha y pretendo coger el balón con la mano pues ahí he cometido una falta de pronto no sabía que es que no se puede coger con la mano o sea o en los mismos videojuegos yo juego League of Legends para los que conocen League of Legends es un juego donde hay que conocer algunas cosas por ejemplo que yo no puedo pelear con mi enemigo debajo de una torreta ¿sí? porque la torreta inmediatamente me va a disparar a mí y con dos o tres golpes que me pegue me mata ejemplo eso es una regla del juego que hay que conocer ¿sí? entonces a eso voy o sea hay reglas en la matemática así como en los juegos de mesa como en los juegos en los videojuegos o en los deportes yo tengo que conocer y respetar para hacerlo correctamente para no cometer una infracción ¿sí? entonces espero que eso quede claro ¿sí? porque seguramente ya muchos de pronto van a aparecer diciéndome que que es que los estamos obligando los estamos forzando a que piensen de determinada forma no es el orden en que se deben ejecutar las operaciones para hacerlo correctamente la prueba la mejor prueba para saber si esto quedó bien hecho es incluso lo pueden hacer los niños o sea después de haber hecho todo este procedimiento a mano ¿sí? paso por paso pues tomen una calculadora científica como por ejemplo la que yo siempre les recomiendo en mis videos por acá se las muestro ¿sí? una calculadora científica y en pantalla escriban toda la operación o sea esta operación hasta aquí la escriben así como está aquí en el tablero o la pizarra la escriben en la pantalla cualquiera de estos 10 ejercicios escriben en la pantalla y se dan cuenta pues al final si el resultado es o no es lo que nos ha dado acá es la mejor manera entonces de someter a la prueba de pues de verdad un ejercicio de estos que se ha resuelto de forma manual listo sigo leyendo a ver antes de ya ir cerrando el directo para que no se nos extienda tanto Santiago Alberto Bourbon muy claro muchas gracias Santiago muy bien Yadilca Rivas también saludando muchas gracias Carlos Volt que buen video Julio me he dado cuenta que YouTube cada vez menos da relevancia a los canales educativos una verdadera pena si está pasando pero bueno aquí seguimos seguimos insistiendo los edutubers si es una es una pena que de pronto a veces los contenidos de educación no sean los los que pues tengan mayor audiencia así o mayor aceptación bueno al final cada quien es libre de escoger lo que quiere ver en redes sociales en todos en las distintas plataformas por lo menos aquí en YouTube ya saben que existimos un grupo de personas llamados edutubers que nos preocupamos por pues generar contenido de calidad del tema de la educación en diferentes áreas en diferentes disciplinas y ya pues ustedes pues les corresponde entrar y buscar ese contenido puede ser que la plataforma no se los sugiera eso puede pasar pero también ya va en cada persona que quiere aprender entonces va y lo busca porque seguro que van y hacen la búsqueda y encuentran los canales y encuentran los videos de los temas que requieren por ejemplo el amigo Carlos Valt electrónica sé que también está pasando con el especialmente los canales dedicados a esos temas de electrónica robótica de pronto también sí ha ocurrido como una como una falta de visibilidad o de recomendación por parte de la plataforma eso puede pasar pero repito ya está en cada persona quien desee aprender que vaya y busque el contenido que le interesa y le saque el máximo provecho o sea al final no es esperar a que la plataforma me lo sugiera o me lo muestre no también yo puedo usar el buscador de youtube y buscar o sea escribir allí cuál es el tema que necesito estudiar que necesito aprender y de esa forma vas a llegar a los canales que los están ofreciendo entonces ya empiezas a mirar cuál es el que más te gusta cuál es el que consideras que pues que que se ajusta mejor a lo que a tu necesidad o a lo que estás buscando pero si es una realidad lo que comenta nuestro amigo Carlos Volt electrónica y robótica lamentablemente es así otra cosa que está pasando muchísimo y aprovecho para mencionarlo es que se pretende aprender los temas de cualquier cosa ¿no? de matemáticas o de electrónica o de lo que sea pues en corto tiempo en menos de un minuto es muy complicado o sea ustedes vieron acá pues que sí es posible que si yo grabo un short haciendo esta operación lo puedo lograr en menos de 60 segundos o cualquiera de estos pero tocaría correr tocaría ir a toda velocidad realmente pues no hay como poder explicar esto con todo el detalle con todos así como con todo el paso a paso que se requiere ¿no? para que al final el tema quede bien claro quede pues que ustedes queden con la tranquilidad de que lo aprendieron bien o sea al final esa es nuestra preocupación como creadores de contenido de educación que ustedes queden con un aprendizaje real no con una ilusión de aprendizaje que es lo que muchas veces sucede en esos videos en formato vertical y que suena a toda velocidad sigue porque hay que cumplir con un tiempo de 60 segundos entonces lo que alcanzaste a ver allí y eso es lo que al final se te quedó muchas veces lo que ocurre allí es una ilusión de aprendizaje palabras no mías palabras del reconocidísimo Freddy Vega creador de Platzi de la plataforma Platzi él lo ha dicho en varios videos estos videos en formato vertical pues que están en muchas plataformas lo que crean es una ilusión de aprendizaje no es un aprendizaje real ahí se los dejo para que ustedes lo tengan en cuenta también y si quieren busquen la información porque en serio o sea al final por eso ustedes ven que yo prefiero el formato horizontal el formato en directo donde me gusta interactuar con ustedes si donde incluso no tengo que preocuparme después por hacer edición porque créanme que lo que es grabación y edición toma bastante tiempo entonces aquí lo hago de forma un poco más natural más espontánea puedo incluso tener la posibilidad de comentar estos que ustedes me dejan acá estos mensajes y bueno vamos aquí como teniendo el debate acerca de esos temas de esos temas de educación Omar Sierra desde Sao Paulo Brasil muchas gracias Omar un saludo muy especial allá en Sao Paulo John Pedrosa también saludando muchas gracias Eric Salvatierra desde Costa Rica me encanta ver sus videos me ayudan a reforzar conceptos para este cuatrimestre que llevaré Física 2 muchas gracias Eric un saludo muy especial allá en Costa Rica y muchos éxitos con tu asignatura de Física 2 Julio César Vázquez de Los Santos desde Villa Benito Juárez Cárdenas Tabasco México muchas gracias Julio César Mario Vergara así es está en el departamento de Córdoba ah sí sí gracias seguramente por mi pregunta de CRT gracias Mario muy amable Mate Cosmos dice mucha confusión existe en este tema pero muy clara y precisa la explicación al resolver esos ejercicios saludos profe Julio muchísimas gracias Mate Cosmos muy amable por tu mensaje Franklin Maradiaga aquí me saca un tema que he prometido muchas veces y que no he hecho que son las integrales triples sí sí sigo en deuda con ustedes me perdonan porque todavía no he producido nada sobre integrales triples pero sí 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 lo tengo como uno de los pendientes muchas gracias Franklin por recordármelo y es con mucho gusto sí sí un placer para mí compartir mis conocimientos con ustedes dice Roberto Andrés García Medina en el ejercicio 6 se puede primero aplicar la distributiva del 2 en el ejercicio 6 claro claro es justamente lo que yo mencioné ahora para quienes ya conocen la propiedad distributiva claro se podría aquí romper el paréntesis pero atención hay que tener cuidado con este negativo cuando uno rompe aquí 2 por 4 o sea 2 por 11 22 menos 2 por 4 8 hay que tener en cuenta que aquí antes de esto hay un negativo habría que seguir protegiendo eso con paréntesis porque ya saben que después el negativo también se distribuye y afecta los signos entonces ojo con eso repito para quienes ya tienen conocimientos un poco más adelantados sí de propiedad distributiva de que el signo negativo cuando rompe un paréntesis pues cambia todos los signos de lo que está por dentro pues lo pueden hacer pero repito mi explicación ha sido dirigida a niños y niñas de grado más o menos quinto de primaria aquí en Colombia sí cuando están viendo este tema de los polinomios abisméticos por primera vez o sea todavía no se está aplicando la propiedad distributiva todavía no se están aplicando pues estos signos negativos que entran y afectan todos los términos de una expresión estamos aplicando es esto el orden de las operaciones el orden en que se deben ejecutar las operaciones entonces para que esto quede claro sí señor dice Ismael Condor y Pali puedo pensarlo como un número escrito de diferente forma utilizando estas operaciones otras operaciones sí bueno sí estamos de acuerdo el número se puede reescribir de múltiples maneras sí seguramente Master Juan ok entiendo buen video listo Master muchas gracias muy amable por ajá espero pues ajá que haya quedado claro eso eso que les comenté anteriormente bueno sigo por acá Telmo Miguel Espada muchas gracias estimado profesor sigue adelante mil bendiciones gracias Telmo muy gentil un saludo especial allá en Bolivia Moisés Monzón desde Ciudad de Guatemala muchas gracias bueno Ismael sigue por acá dejando algunos casos muy bien Wilfrido Ramírez y si hay raíces en qué nivel jerárquico queda muy bien buena pregunta si hubieran raíces pues estarían prácticamente con el mismo caso de los exponentes o las potencias si hubiera por allí una raíz por ejemplo si una raíz cuadrada una raíz cúbica de algún número pues habría que ejecutar primero esas raíces muy buena pregunta claro porque pues estaríamos digamos después de los paréntesis pues se resuelven lo que son exponentes o potencias digamos que de alguna forma están incluidas las raíces recordemos que una raíz también es una potencia con un exponente fraccionario entonces bueno habría que resolver primero eso antes que las sumas y las restas buena pregunta Wilfrido Ramírez gracias dice Alex Giovanni Ortiz por aquí saludando desde México muchas gracias Elvin Ruiz desde Nicaragua mata electrónica la jerarquía se debe respetar en las matemáticas sí señor así como en el álgebra booleana justamente en el álgebra booleana repito no tengo frescos esos conocimientos pero también existe una un orden en los mismos en la misma lógica o sea yo por ahí hice un video de hace hace unos meses hice un video de tablas de verdad donde también hay un orden en que se deben aplicar las operaciones lógicas esto de la conjunción la disyunción el condicional el bicondicional eso tiene un orden eso no es como a uno se le antoje o como a uno se le ocurra eso tiene un orden que hay que conocer por eso bueno a veces hay que leer o buscar en internet pero hay que buscar las fuentes adecuadas para conocer ese orden en que se deben ejecutar correctamente las operaciones ah bueno aquí sí sí me adelanté un poco a lo que dice mata electrónica sí el álgebra booleana o de boole lo aplicamos en electrónica digital exactamente si en eso no estarían funcionando estos dispositivos tendríamos esta conexión en vivo a través de internet exactamente bueno ya para terminar Héctor Junior Mateo dice un saludo enorme desde República Dominicana ver sus videos me ayudaron un montón mientras cursaba la carrera de ingeniería civil muchas gracias Héctor Junior Mateo un abrazo muy grande allá en República Dominicana muchas gracias por tu mensaje Gilberto Minor Flores desde la Ciudad de México también saludando Erick Salvatierra pura vida así como dicen en Costa Rica Julio Profe ojalá en algún momento usted venga a Costa Rica a darle una charla o que pueda visitar por turismo bueno sí estuve en Costa Rica en el 2013 es la única vez que he visitado Costa Rica justamente en San José espero volver en alguna ocasión muchas gracias Erick muy amable y desde Venezuela el último saludo Carlos Prado muchas gracias listo con esto entonces terminamos este directo en esta noche de lunes 15 de enero de 2024 ya saben ya arrancamos pues a todo vapor en este canal Julio Profe en mi segundo canal Julio Profe Net también ya empecé ya pueden ir allá y mirar qué videos tengo de los más recientes en directo si en su mayoría son en directo porque me da la posibilidad de interactuar con ustedes a través de los comentarios poder resolver algunas inquietudes o complementar lo que he explicado por acá pues en la pizarra o en el tablero muchísimas gracias a ustedes por su amable compañía que tengan una feliz noche y pues recuerden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones allí en la descripción del video están todos los enlaces a mis redes sociales en Facebook en X y en Instagram también está mi página web a sus órdenes con todos los videos que he producido organizados por categorías y temas recuerden que allí también hay documentos también les dejo la lista de reproducción de aritmética en la cual va este video y otra lista más específica que es la de números naturales donde está todo lo que he producido sobre números naturales allí está se las dejo en la descripción también de este video muchísimas gracias por su amable compañía nos vemos entonces en una próxima oportunidad que descansen feliz noche y nuevamente gracias por haberme acompañado hasta la próxima hasta la próxima Gracias.